Siente el miedo que se te escurre, siente el miedo de la guerra en lumbre Siente el miedo que se te escurre, siente el miedo de la guerra en lumbre Por estos tiempos en calles reinan tensiones, asaltos, atracos, secuestros, traiciones Pa' que contar de si ya saben las cuestiones, si por culpa de los malantes están yendo los pantiones Son demasiadas acciones, ven las culpas son las drogas, muchos cargan sus fileros, sus pistolas ¿Me entiendes ahora? Ha de ser porque no hay trabajo y nadie apoya Pero el pueblo denuncia injusticia, es lo único que implora Las policías son la justicia, llevan su vida ficticia, protegiendo a los culpables de que reina la injusticia Los reos son inocentes, es verdad la mayoría, pero aquí nadie demanda por el miedo y sangre, yo vería Niñas de 15 ya empiezan prostitución, por falta de educación y bajos recursos es la cuestión Padres golpeadores que prefieren el alcohol y madres mensas que toleran del padrastro hasta violación Ya ni los niños en escuelas están exentos, hay vendedores de droga y pederastas violentos maestros Hay tanta injusticia y culpable que están presos, pero estamos en México donde no existen los rezos Siente el miedo que se te escurre, siente el miedo de la guerra en lumbre No pases solo, balas 12 de la noche, no hay testigos, te degollan como ya es costumbre Se siente fuerte en la vibra en la noche, no pasa ni un coche, todo se esconde Guardando muchos secretos la calle, balaceras, asaltos, un cifrín de desastres Amanece un cuerpo tirado o abandonado en un coche Una señora degollada por un asalto por una vez soltado el bonche Esto es lo que se ve, estamos acostumbrados a todo ese tipo de mierda Corre tu mala suerte de que te toque la mala ficticia Que seas alcanzado por una bala perdida En un instante perdes tu vida, repentinamente todo sucede La ley nunca cuida al ciudadano, uno se cuida por sí solo Acostumbrados a la ignorancia que nos manda el gobierno Siente el miedo que se te escurre, siente el miedo de la guerra en lumbre Siente el miedo que se te escurre, siente el miedo de la guerra en lumbre Siente el miedo que se te escurre, siente el miedo que se te escurre, den verdad no vida